Queremos que siga y bueno, estos partidos la verdad que sirven para más adelante. Te vas con la satisfacción de convertir un gol. Cuéntanos cómo fue y el festejo, ¿qué quisiste transmitir con el Loco Tapado? No, no, creo que muy feliz por el gol, pero creo que estoy parte de todo el equipo, no era lo que queríamos, nos fuimos con un resultado no favorable, pero bueno, estoy agradecido con Dios por el gol y bueno, es un festejo que era para alguien especial, que la verdad me trataron un poco mal donde estaba y bueno, era para él. ¿Para quién? No, por una persona especial. ¿Una dirigente? No sé, no es un dirigente. Él lo sabe, más o menos, que Paquillo ha dirigido, pero bueno, creo que para mí es lindo, ¿no? Convertir y vamos a seguir trabajando, como digo, de la mejor manera para seguir evolucionando. Bueno, tu futuro tiene que ir. Por favor. Bueno, tu futuro tiene. ... Gracias.